La cocina y la cocina. Hace poco más de tres años, nos atrevimos a soñar. Fue así como nos propusimos una de las metas más ambiciosas de todas. Comenzar el camino para que nuestro país fuera un territorio libre de analfabetismo, aportando a la construcción de una Colombia en paz, más equitativa y mejor educada. Actualmente, Colombia cuenta con menos de 2.700.000 personas iletradas. La meta para el 2018 es reducir esta cifra a niveles que nos permitan ser declarados una nación libre de analfabetismo. Para mí fue una alegría, yo dije, es la oportunidad para yo estudiar. Para estudiar no importa la edad. Con tal vez que haya la oportunidad y aprovecharla. Por ejemplo, en sí, ahorita mismo me estoy leyendo crónicas de una muerte anunciada. Yo ya leo, multiplico, divido, sumo, resto. Aún nos falta mucho camino por recorrer, pero en estos últimos años hemos logrado cambiar la vida de miles de colombianos y hemos dado un paso enorme en la construcción de un mejor país. Seguiremos recorriendo este camino hasta alcanzar nuestro sueño. Una Colombia libre de analfabetismo y una nación líder en educación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.